Hola con todos, mi nombre es Edwin Raúl Luque Ortega. En esta ocasión les voy a hablar sobre las rentas de primera y segunda categoría. Las rentas de categoría se pueden dividir en tres o como también en cinco como comúnmente lo conocemos. Las rentas de capital, las rentas de primera y segunda categoría. Es generar ingresos en efectivo con tu propio patrimonio. Rentas empresariales o rentas de tercera categoría. Esta renta es generada por el comercio, industria o minería. Quienes lo generan son las personas jurídicas. Rentas de trabajo o rentas de cuarta y quinta categoría. Es la prestación de servicios de una persona profesional o no profesional con fines de lucro que generalmente es pagado en efectivo. Pero en esta ocasión les voy a hablar sobre las rentas de capital o rentas de primera y segunda categoría. Las rentas de primera categoría están estipuladas en el artículo 23 de la Ley de la Impresión de la Renta. Son ingresos provenientes del arrendamiento y subarrendamiento por precios de cualquiera sea su monto. A continuación vamos a conocer que otros tipos de ingresos también se encuentran dentro de este tipo de rentas. El alquiler de precios Se considera todo tipo de precios urbanos o rústicos, ya sean casas, departamentos, cocheras, depósitos o plantaciones. Subarrendamiento de precios El subarrendamiento se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Mejoras Es el valor de las mejoras introducidas al predio por el inquilino o subarrendatario. En tanto, constituyan un beneficio por el propietario, ni la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar, en el año en que se devuelva el bien y el valor determinado para el pago al valor de autovalúo. Sesión de muebles Constituye la renta de primera categoría, el alquiler o sesión de bienes, por ejemplo vehículos o inmuebles destinos a precios, por ejemplo las naves, así como los derechos que recaigan sobre éstos. Es decir, no es propietario de la totalidad del bien, sino sólo de un porcentaje, inclusive los derechos que caigan sobre predios. Sesión gratuita de predios La sesión gratuita de predios O precio no determinado se encuentra grabado con una renta ficta al 6% del valor del precio declarado para el impuesto previado. Aquí yo les voy a mostrar cómo se puede calcular las rentas de primera categoría mensual. Hay de dos formas. Este es el primero, que es también llamado el método corto. Aquí se pondría primero el monto del alquiler y lo multiplicamos por el 5% y será el monto a pagar. El segundo método es el monto del alquiler menos la dirección del 20% Y lo multiplicamos por la tasa del 6.25% Y eso va a ser el monto a pagar. Aquí les vamos a poner un ejemplo. El monto del alquiler va a ser por 1.500 Y lo multiplicamos por el 5% y nos dará a 75 soles Y en el método largo también haremos lo mismo Y vamos a comprobar si sale igual El monto del alquiler también es de 1.500 Y luego vamos a estar la dirección del 20% Que sería 300 Y la resta sería de 1.200 Lo multiplicamos por la tasa del 6.25% Y el monto va a ser el mismo, que sería 75 Y al momento de declarar en la SUNAT Siempre se va a declarar con números enteros Ahora hablaremos de las rentas de segunda categoría Las rentas de segunda categoría Estipuladas en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta Las rentas de segunda categoría A diferencia de la primera categoría Que son por arrendamiento o subarrendamiento El valor de las mejoras previnidas De los periodos rústicos y urbanos O bienes muebles Los de segunda categoría son por intereses Por colocación, de capitales, regalías, patentes Rentas vitalicias, derechos de llave y otros ¿Quiénes están sujetos al impuesto? Son las personas naturales Las personas naturales es aquella persona Que ejerce derechos y cumple obligaciones A título personal Las asociaciones indivisas Es en el caso que existan varios herederos Cada uno de ellos es propiedad de los bienes De la herencia que dejó el causante En proporción a la cuota que tengan derechos a heredar Las sociedades conyugales Son sociedades de bienes que se forman entre dos personas Por el hecho del matrimonio Cuyo patrimonio está integrado por activos y pasivos Destinados a repartir entre los cónyuges Por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad Ahora les diré ¿Qué ingresos son afectos o qué operaciones? La transferencia de bienes inmuebles La sesión de derechos En la sesión de derechos podemos encontrar Que son las de llave Las marcas Las patentes Regalías O similares Los dividendos Se obtienen los accionistas de una empresa Y la colocación de capital Aquí les mostraré la fórmula Cómo se puede hallar las rentas de segunda categoría Aquí pondremos el ingreso neto Menos el costo imputable Al resultado Restamos la deducción del 20% Y por último Multiplicaremos la tasa del 6.25% Y nos dará igual al monto a pagar Para que se entienda Les daré aquí un ejemplo Un caso práctico El caso práctico dice El señor Mauricio Pérez Méndez Siendo una persona natural Durante el mes de junio del presente año Vendió acciones adquiridas En el mes de febrero del mismo año Por un monto de 90.000 soles Siendo esto la única venta Durante el ejercicio Además el costo computable Es de 30.000 nuevos soles Nos pide determinar El impuesto de segunda categoría Primero Recolectaremos los datos La fecha de operación Es en el junio de 2019 La fecha de adquisición Es el febrero de 2019 El ingreso de la generación Fue por 90.000 El costo computable Es de 30.000 Y luego reemplazaremos Todos estos datos En la fórmula que les dije anteriormente El ingreso neto Sería de 90.000 Restamos el costo computable Que es 30.000 La diferencia es de 60.000 Y ahora Vamos a restar la adquisición Del 20% Que es de 12.000 Y lo multiplicaremos Por la tasa de 6.25 Y el monto a pagar Sería de 750 Bueno Esto sería Tanto